Buenos días, bienvenidos al curso de Mejora Continua de Calidad en Salud. Mi nombre es César Morillas. Este es el módulo de evolución de la Mejora Continua de la Calidad, donde serán los temas de la calidad en salud y el mejoramiento de la calidad en salud. Una breve reseña acerca de mí. Soy peruano, me gradué de médico cirujano en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Tengo un MBA de INSEAD y una maestría en Gerencia, Economía y Políticas de Salud Internacional en la Universidad Bocconi. Actualmente me desempeño como gerente regional en BlueSense, una empresa danesa de dispositivos médicos y otros puestos en mi experiencia profesional incluyen gerente regional de Bameturup y gerente nacional de Ubico de Salud. Actualmente también soy director en Morel Salud, una empresa peruana de servicios médicos y director externo en RedSomar Argentina, una empresa que se dedica a la gestión de salud. También he sido invitado como profesor en la Universidad de Puerto Rico. Buenos días, bienvenidos al curso de Mejora Continua de Calidad en Salud. Mi nombre es César Morillas. Este es el módulo de evolución de la mejora continua de la calidad, donde serán los temas de la calidad en salud y el mejoramiento de la calidad en salud. En el mundo de la calidad se van a encontrar varias definiciones acerca de los términos más utilizados. Para fines del curso, la calidad siempre va a estar orientada hacia el mejoramiento de resultados médicos. Algunas definiciones van a ser un poquito más estrechas y un poco más específicas, pero siempre van a ir orientadas hacia eso. Esta definición del Instituto de Medicina va a servir como base. Con respecto al mejoramiento de la calidad, este siempre va a ser orientado hacia la eficiencia. Por lo tanto, diferentes definiciones vamos a encontrar, pero siempre vamos a estar enfocados hacia eso. El objetivo de este mapa conceptual es ubicarlos en el espacio de la calidad y poder definir en dónde se mueve este curso y qué temas se ven. Por un lado, tenemos la calidad, que es la calidad integral en cualquier industria y en cualquier empresa, que se transforma o desarrolla una gestión de calidad, ya sea interna, a nivel nacional o a nivel internacional, y que desarrolla también un movimiento de mejora continua de la calidad. Cuando hablamos de salud, son los mismos pasos, pero enfocados obviamente hacia los servicios médicos. Tenemos la calidad en salud, la gestión en la calidad en salud y la mejora continua de la calidad en salud. Luego de haber ubicado un poco las bases de este curso, quería comentarles qué era lo que se iba a ver específicamente en este módulo. En la semana 1, el tema principal es la calidad en salud. Vamos a hacer un paso atrás y hacer un enfoque general, empezando por la descripción de los sistemas de salud y ver exactamente cuál es la situación del Perú, qué características tiene y cuáles son sus retos y necesidades. Pasado esto, se verá cuál es la evolución del mejoramiento de la calidad. Esto ha cambiado en los años, vamos a poder ver cuáles son sus inicios, cuáles son los principales cambios en el tiempo y cuál es la aplicación hacia la salud. En la segunda semana vamos a ver un poco más detallado el mejoramiento de la calidad en salud, propiamente dicho. Vamos a ver las características del mejoramiento de la calidad, las cuales se van a describir en su aplicación a la salud y cuáles son sus retos. También veremos la implementación del mejoramiento de la calidad, el cual tienen diferentes metodologías y diferentes estrategias.